Doctora Angélica, si me hace favor de darles un pequeño resumen de la situación en la que nos encontramos. Actualmente en el Hospital Comunitario de Romita se han tomado varias muestras a pacientes que tienen sospecha de COVID-19 y el resultado que hemos tenido ha sido pacientes positivos con transmisión ya comunitaria. ¿Qué significa esto? Que esos pacientes no fueron a ningún municipio ni a ningún país donde hay pacientes positivos. Esos pacientes se contagiaron por estar en la calle y no seguir las medidas de sana distancia y no tomar las medidas higiénicas y sanitarias que se les recomienda. Mi mensaje es que tomemos medidas drásticas. Estoy de acuerdo con el alcalde de que si nosotros nos guardamos en este momento, podemos detener todavía el contagio masivo. Si nos guardamos en estos momentos, va a pasar más pronto la contingencia y podemos regresar a nuestras vidas normales lo más pronto posible. Depende de cada uno de ustedes que participe como ciudadano para disminuir esta contingencia y que no se haga más grande. En el hospital comunitario de Romita, estamos atendiendo las 24 horas todos los días. Si tienes alguna sintomatología que ya mencionó la doctora Maritza, de cefalea, tos, fiebre, dificultad respiratoria, puedes acudir a atención médica. Si no tienes síntomas, en casa también hay que tomar sana distancia. Se han observado que pacientes asintomáticos han salido positivos. Pacientes que no tienen ningún síntoma pero que tuvieron contacto con pacientes ya positivos confirmados, los hemos identificado por ser un contacto de un positivo, pero esos pacientes, esas personas no tienen ninguna sintomatología. Aquí está la gravedad del asunto. Pacientes que no tienen síntomas pueden tener la enfermedad y pueden transmitirla. Entonces les hago esa atenta invitación a toda la ciudadanía a tomar las medidas sanitarias y todas las recomendaciones que se les hace a través de medios oficiales del municipio y de Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Amigos y amigas, les agradezco su atención. Sigo a sus órdenes. Entiendan por favor. Es algo que realmente más de que nos preocupa, nos tiene que ocupar en mantenernos unidos en confianza por un rumita sano. Muchas gracias y Dios los bendiga y las bendiga a todos. Por favor, ¡quédate en casa! ¡Buen provecho amigos de La Morenita que en estos momentos se encuentran desayunando! ¡Buenos días! Continuamos con nuestra programación. Carnitas El Güero Carnitas El Güero Ahora le ofrece carne fresca de cerdo y sus derivados, bistec y chorizo. Lo atendemos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos como siempre. Exquisitas Carnitas Estamos en calle Guadalupe Victoria, casi esquina con Rocha Atendido por El Güero y Familia Muchas gracias por acompañarnos amigos de internet www.spirque.com Amigos de la frecuencia 88.7 MHz en la banda de FM donde transmite Radio La Morenita Continuamos con buena música. Por favor, no se retire de La Morenita, tu radio. La Morenita Que acaricia el mar Puerto Vallarta Puerto Vallarta Puerto Vallarta Eres la imagen Como en un sueño Por medio de esta rima El gran Tampico Les voy a dibujar desde Altamira El águila y Cecilia Hasta árbol grande La unión y mira La Morenita Tu radio La Morenita Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera En un papel que de una cesta he recogido Con vuestras letras dedicadas a mi madre Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Continuamos con buena música. Por favor, no se retire de La Morenita, tu radio. La Morenita La Morenita La Morenita Algo te pasa Algo te pasa Pero ya no eres la misma De un tiempo acá Yo te he notado diferente O se equivoca el corazón Cuando presiente Que sin motivos Se le deja de querer Por eso quiero Si rodeos Hablar contigo Y sin temor Me digas Que es lo que te pasa Si mi presencia Ya no te es indispensable Que en un segundo De tu vida Yo me voy Amiéntame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Para que fingir Amiéntame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Amiéntame Amiéntame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Para que fingir Amiéntame Si eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Amiéntame Amor de la calle Que vendes tus besos No me importa Que vivas Pero que mal te juzgué Por tener La miel Y tú me engañas Desde hace tiempo Esperando 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 Hipócrita Hipócrita Sencillamente hipócrita Una imploración Te pido señor Podrás cambiar de nombre De patria Tengo una pena en el alma Yo buscaba Yo buscaba en tu cariño Un amor Por el amor Que tú me tienes Por el amor Yo no puedo pedir Que me sigas Amando Sabes De que tengo ganas De perderme En esta noche Treinta monedas Te debo Treinta monedas Te pago A treinta Te pongo precios Ha llegado El momento Prietita Del alma De hablar Sin mentiras Esperé Mucho tiempo A ver Si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio Dijiste Que luego Vinieran Las nieves De enero Ir a ver A la virgen Y luego A casarnos Sería Lo primero Ya se fueron Las nieves De enero Y llegaron Las flores De mayo Ya lo ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó Pero ya estoy cansado De estar esperando De estar esperando Que vuelvas Conmigo Que me engañas Con otro Que ya no me quieres Me dijo Me dijo Un amigo No soporto ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Ya lo ves Que han pasado Los años Y no quiero Morirme Esperando Ya se fueron Las nieves De enero Y llegaron Las flores De mayo Ya lo ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó Pero que valor De mujer Para ofender A quien Le dio Casi la vida Y sin razón Y sin tener Por qué Abrió en su corazón Una onda herida Pero que valor De mujer Para ofender Así A quien Tanto la adora ¿A quien la supo hacer A quien la supo hacer Toda una gran mujer Y una gran señora 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 La felicito Nada más Por ser mujer No por la acción Ni la manera De ofender Lo más valioso Y más difícil De tener En verdad En verdad Yo no he podido Comprender La cruel manera De ofender A un hombre fiel En verdad Qué valor Qué valor Qué valor De mujer Pero qué valor De mujer Para ofender Así A quien Tanto la adora A quien La supo hacer Toda una gran mujer Y una gran señora Señora La felicito Nada más Por ser mujer No por la acción Ni la manera De ofender Lo más valioso Y más difícil De tener En verdad Qué valor Qué valor Qué valor De mujer La morenita 88.7 FM Radio Cultural Radio Cultural Sálganle al toro Que ahí va Sálganle ese toro Que no he podido lanzar Escóndanse todos Que no los voy a acornar Montado en mi mula No lo he podido lanzar Escóndanse todos Que no los voy a acornar Sálganle ese toro Que no he podido lanzar Escóndanse todos Que no los voy a acornar Montado en mi mula No lo he podido lanzar Escóndanse todos Que no los voy a acornar Sálganle al toro Que ahí va En los caballitos Que vienen y van Ninguno me gusta Más que la laza Hágase pa'cá Y hágase pa'lá Que mi caballito De paso se va Y hágase pa'cá Y hágase pa'lá Que mi caballito La trompillará En los caballitos Que me trajo usted Ninguno me gusta Más que el que el sille Hágase pa'cá Y hágase pa'lá Que mi caballito De paso se va Y hágase pa'cá Y hágase pa'lá Que mi caballito La trompillará Un patorito Yo te toreo Un patorito Yo te toreo Yo te toreo Yo te toreo Yo te toreo bonito Sálgase pa'cá Sálgase pa'cá Y hágase pa'cá Y hágase pa'cá Y hágase pa'cá Lo ando vacilando Ando borracho Me vengo cayendo No traigo nada Nomás me algo haciendo Sálgase al toro Que ahí va La madre del jorobante Tiene una tienda de queso Porque cada año le crecen Treinta varas de pespeso Tipi tipi jorobante Tipi 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 Uy jay Uy huy jay Uy huy jay El jorobante de lerva Se mantiene con lumbrices Porque cada año Le crecen treinta varas De narices Tipi tipi jorobante Tipi 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 Uy huy jay Uy huy jay Uy huy jay Sálgase al toro La Moreñita 88.7 FM Radio Cultural Radio Cultural Tati Termitaño Vuelve a tu cabaña Porque ahí viene el agua Y seguro te baña Tati Termitaño Vuelve a tu cabaña Porque ahí viene el agua Y seguro te baña Traje este pollito Porque ha de cantar Que Cristo nació Dentro de un portal Sálgase al toro Que ahí va La muerte murió de flaca Y el diablo de tapazón La muerte murió de flaca Y el diablo de tapazón El diablo de tapazón El diablo de tapazón, la muerte murió de placa y el diablo de tapazón La muerte murió de placa y el diablo de tapazón El diablo de tapazón, el diablo de tapazón Sálgale al tarón, que ahí va Ahí vienen los monos de la piedra lisa Ahí vienen los monos de la piedra lisa Y el mono más grande anda sin camisa Y el mono más grande anda sin camisa Ahí vienen los monos de pan y nos den Ahí vienen los monos de pan y nos den Y el mono más grande se parece a usted Y el mono más grande se parece a usted Sálgale al tarón, que ahí va Yo soy Lucifer y ando con los del tarito Yo soy Lucifer y ando con los del tarito Para ver a quien de todos me puedo llevar Para ver a quien de todos me puedo llevar Ciro, 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 Lázaro Pelón Ciro, 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 Lázaro Pelón Sálgale al tarón, que ahí va Ahora salgale al tarón, que lo voy a echar al corral Ahora salgale al tarón, que lo voy a echar al corral Que lo andamos cansando, que lo andamos cansando Para poderlo jinetear Sálgale al tarón, salgale al tarón La meca le dijo al meco Porque está tan amarillo de comer Guayabas verdes y pasca en un potillo Ya la tuza se murió Ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán Sálgale al tarón, que ahí va Buenos días, te explico Haciendo un poquito de historia que tú ya conoces Sabemos que aquí en la historia de la humanidad Ha habido muchas pandemias Pero las más significativas son La peste bubónica del siglo XIV, XV y XVI Que mató a más de 40 millones de personas Y la gripe española de 1917 al XX Que mató a más de 50 millones de personas Todas las epidemias Tienen el brote Luego viene la gráfica de ascendente Pero llega el momento en que la gráfica empieza a descender Hasta que la epidemia desaparece ¿Por qué desaparece la epidemia? Tú lo debes de saber Yo también lo sé Porque el virus se topa con un Una inmunidad de rebaño O sea, un rebaño inmune Personas con dieta alcalina Que comen muy sano Con un alto sistema inmunológico Que las protege del virus Y corta la línea de transmisión Eso lo sabemos Ok Ahora venimos a la actualidad El brote en Juguán, China Empezó a principios de diciembre Y nosotros nos enteramos Pues ya casi cerca de Navidad Y lo mismo La curva ascendente Que empezó a subir Pero hace mes y medio Los cubanos llegaron a China Las brigadas cubanas De inmunólogos, epidemiólogos y médicos Con un fármaco Que se llama Interferón alfa 2B El interferón alfa 2B Se le empezó a dar a los infectados Entonces muchos infectados sanaron Otros no Porque tenían enfermedades paralelas O ya estaban de edad muy avanzada Y murieron ¿Qué hicieron después Los epidemiólogos cubanos? Empezaron a darles El interferón alfa 2B A las personas sanas Que rodeaban los focos de infección Que los que estaban Intentando hacer los cubanos Crear grupos de rebaño Inmune Inmunidad de rebaño Con el interferón alfa 2B Entonces Así detuvieron la epidemia en China Hace tres días Se curó el último infectado La epidemia está detenida en China Ya las brigadas chinas Cubanas y venezolanas Están en Italia En España En Irak Y en Irán Conteniendo la epidemia Ok Nosotros no tenemos a la mano El interferón alfa 2B Pero el interferón alfa 2B Lo obtuvieron los cubanos De las fuentes naturales de interferón Ok Entonces Fuentes naturales de interferón Que tenemos a la mano Hay muchas Pero las más importantes El té verde El té de diente de león Y el té de manzanilla Tienen altas concentraciones De interferón natural Ok Se pueden consumir dos o tres tazas al día ¿Para qué? Para subir nuestro sistema inmunológico Tú sabes de lo que hablo Ok No son las únicas fuentes Para elevar el sistema inmunológico También el cloro de magnesio El carbonato de sodio Los vinagres de manzana De piña y de caña orgánico También Son alcalinos Y elevan el sistema inmunológico Las dietas alcalinas A base de verduras Frutas orgánicas Algas marinas Todo eleva en el sistema inmunológico Pero sabemos que no todas las personas Comen sano La mayoría come comida tóxica Entonces ¿Cómo podemos ayudarlas? Pasándoles la información Y compartiéndola Que consuman dos o tres tazas De té de diente de león Té verde Y té de manzanilla Todos los días Porque contiene altas dosis de interferón Y elevar su sistema inmunológico ¿Qué estoy tratando de decir? Es urgente que creamos Que creamos en la sociedad Grupos de inmunidad de rebaño Y cómo podemos crear Los grupos de inmunidad de rebaño Compartiendo la información Concientizando a las personas De que consuman todos los días Dos o tres tazas De la mezcla de té verde Té de diente de león Y té de manzanilla Todos los días Que aunque coman comida tóxica Las dosis de interferón Les van a elevar el sistema inmunológico Y entre más se difunda la información Vamos a crear más grupos De inmunidad de rebaño Y vamos a detener Esta epidemia de coronavirus ¿Ok? Esa es la información Ahí te la dejo Si gustas compártela Si puedes corroborar en la red En sitios serios Que estos tres test Que te acabo de decir Tienen alto contenido de interferón Ahí te mando la información Sobre el interferón cubano Y pues yo te la dejo Si tú gustas compartirla Pues ya es decisión tuya Pero si es importante Crear grupos de inmunidad de rebaño Para detener la epidemia El interferón te protege De cualquier virus Si yo volara igual Que una paloma Yo volaría en busca de mi amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela 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 Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Sin separarnos Fueron testigos cielo Sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristos 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 por ser tan lejanos Tristos por ser tan lejanos Te volveré Te volveré Te volveré Te volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Te volveré Te volveré Si nunca más me marcharé Te volveré Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita, no la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en la mar andan nadando Como no te puedo hablar, nada más te ando rondando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Me subí al cerro más alto, a preguntarle a Cupido Que cual era la campana con que se tocaba olvido Olvidar esa morena, que olvidarla no he podido Cupido me contestó, no debes das corte al pino La mujer que se hace goza, dale pronto a su destino Que se quede como el oso, devisando pa'l camino Ya con esta me despido, desocando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita Te vas amor, no sé por qué no fuiste sincero Si me recuerdas amor, si hago lo que quisiera Sinceramente estoy, como fui a enamorarme de ti Es triste imaginar Gracias amor mío Por enseñarme Me he enamorado de ti Cuando menos el sueño Otro año ya se ha ido Cuántas cosas Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar La noche era hermosa Perdona Yo te necesito Me dio coraje la verdad verte con él He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte Fui a buscarte Ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa Por tu culpa estoy viviendo un día A veces lloro muy cerca de las botellas A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece Si amanece Si amanece no se miran las estrellas Y oscurecen Y oscurecen y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas Me acompaña Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Amigo, tuve una novia Al edad de catorce años Era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Señor, le tengo vergüenza Váyase hoy, venga mañana Pa' decirle la verdad Pa' decirle la verdad Pa' decirle la verdad Desde las tierras Desde las tierras Su piquito de oro Y sus alitas Y sus alitas Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente palomita Vente palomita y vente Acurrúcate a dormir Música Desde las tierras Música Música Su piquito de oro Su piquito de oro Sus caricias bien guardadas Sus caricias bien guardadas Música Vente palomita y vente Música Acurrúcate a dormir Música 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 Que nadie Procé la puerta De mi derrota Música Que nadie Tenga consuelo Para mi pena Música Que a solas Tomo del vino De la tristeza Música No quiero saber No quiero saber De nadie Que me conduela Música Que todos Me den la espalda Como hace tiempo Música Que nadie Quiera curar Lo que me hirieron Música Que nadie Sepa De mi Que a solas Con mi Sufrir Me voy a olvidar Del mundo También De ti Música 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 Vas derrotado Corazón Vas derrotado Por un cariño De mala entraña Vas derrotado, corazón, vas derrotado Pero mañana encontrarás Tu gran amor Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio Me hicieron daño tus besos Me destrozaron el alma Al enterarme que solo Te burlabas De mi amor Me hicieron daño tus besos Se me acabó la ilusión Esa ilusión que anidaba Muy adentro del corazón Pero, ay Dios mío Cuanto la quiero Cuanto he llorado Por su traición Y su recuerdo Es mi martirio Es mi martirio Que a pesar de sus desprecios Y sus traicioneros besos Le entregué el corazón Pero, ay Dios mío Pero, ay Dios mío Más, ay Dios mío Más, ay Dios mío Cuanto la quiero Más, ay Dios mío Que a pesar de sus desprecios Y sus traicioneros besos Le entregué el corazón Te marcho está en aquel pretexto de que yo Que tengo amores escondidas Eso no Pero no, mi amor Ese año es tu mano al viento Pero, ¿por qué volverás? Qué triste es la despedida de quienes Hoy que vuelves de nuevo mi vida Y me dices que me amas como antes No te acuerdas cuando me dejaste Con otro te fuiste ¿Por qué me engañaste? Es medianoche y a las doce veintiséis No puedo dejarte ver en mi sueño fiel Tu figura Si ya olvidaste mi amor Dímelo 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 Esta carta de luto Pa' decirte Lo mucho Que siento Es tan grande El amor Que te tengo Que ya siento Mi corazón Muerto Música Esta carta con lápiz va escrita, más no creas que es por falta de tinta. Solo quiero que al verla comprendas, que se encuentra mi vida marchita. Esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino. Solo así lograré consolarme, porque Dios me marcó este camino. Al llegar esta carta a tus manos, solo quiero pedirte un favor. Que recuerdes muy bien lo que dices, para el alivio de mi corazón. Cuando escuches sonar las campanas, del reloj que está frente al panteón. Solo quiero que inclines tu frente, y que reces por mí una oración. Esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino. Solo así lograré consolarme, porque Dios me marcó este camino. Me puse a colgarle un lefrero, a la casa humilde pero honrada que pedí. Y en él solo dice, se vende, porque ya no quiero acordarme de ti. Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado. Y en él solo, venía dispuesto a tratar. Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata. Que no supo nunca mi amor apreciar. Y que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada. Se guardó el dinero, dio la media vuelta. Y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Y que su mirada la quiero. Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado. Y que ella me dejó, igual que el jeal de la Bradley. Y que mi bellozor te llamado a mi padre. Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata. Que no supo nunca mi amor apreciar. Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Mirada la quiero Eres claverito chino retratado en la pared ¿Cómo quieres que te olvide si ahora te empiezo a querer? Cuanto quiero yo mi prieta Y no la puedo olvidar Ay, si Dios me da licencia Con ella me he de casar Ay, si Dios me da licencia Con ella me he de casar Clavelito chino, chino Dime quién te da un chito ¿Quién te puso clavelito? ¿Para qué te amara yo? Con los risos de tus frentes Me mataste a amarrar Si los risos se revientan A tus brazos voy a dar Si los risos se revientan A tus brazos voy a dar Clavelito chino, chino Ven para decirte adiós No me dejes ir solito Vámonos juntos los dos Tú serás mi consentida Tú serás mi adoración Aunque tus padres no quieran Te llevo en mi corazón Aunque tus padres no quieran Te llevo en mi corazón No me dejes ir solito 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 Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer Con qué placer te comparto Este pobre corazón Este pobre corazón Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón por eslabón Donde todo se deshoja Por donde quiera que voy Por donde quiera que voy PUNO por eslabón Destino ingrato es tener Un amor sin esperanza Yo que soñaba tener El amor de una mujer Dicha que nunca se alcanza Mujeres Ingratos seres Que marchitaron mi vida Mujeres Solo tú Que tú no eres Como las demás mujeres Madre de mi alma querida Mujeres Si vieras que triste estoy, me sigue la mala suerte, porque al perderte perdí tu amor. Aquí tengo tu retrato, aquel que me diste a mí, al verlo tan solo un rato, más y más lloro por ti. ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez, bien sabes que sin tus besos mi vida no puede ser. Castíllame sin tu amor, si crees tener razón, pero no castigues tanto a mi pobre corazón. ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez, bien sabes que sin tus besos mi vida no puede ser. Castíllame sin tu amor, si crees tener razón, pero no castigues tanto a mi pobre corazón. En las cantinas quedó mi primavera, en las cantinas por la perversidad de aquella ingrata. Y yo le dije con lágrimas y penas. No me abandones, no desprecies mi amor, linda morena. Trato de abandonarme, ay. Solo me queda la pena y el dolor. Yo sé querer como el que sabe amar. Y a capricho también se aborra en ser la muy ingrata. Trato de abandonarme, ay. Trato de abandonarme, ay. Solo me queda la pena y el dolor. Yo no he querido seguirte en ningún mar. Y ni tampoco el hacerte padecer he comprendido. Que si he vivido en el mundo, ay. Pues he nacido también de una mujer. Y yo me paso las noches con sus días. Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi techo. Rencor con sentimiento, ay. Solo me queda llorar y mis sentimientos. En mi techo. No. 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 Música Nuestro amor es prohibido, no debemos seguir, obligando este amor, es mejor decidir, y dejar el olvido, las caricias sentidas. Las caricias sentidas, de este amor pecador, no debemos seguir, es mejor alejarnos, sé que voy a sufrir, y también a llorar, es preciso mi amor, el tener que olvidarnos, porque no somos libres, de podernos amar. Música No debemos seguir, es mejor alejarnos, Música 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 Voy a tomarme una copa, voy a brindar por tu amor, Música Al cabo ya no me importa, quiero curar mi dolor, Música Música Quiero olvidar más tu amor, Música Porque tiene que ser así el destino, Música Porque me pagas así con tu traición, Música Música Porque seguir de nuevo otro camino, Música Si solo te traía en mi corazón, Música Solo el recuerdo nos queda, Música Música De lo que fuimos tú y yo, Música Y no muy fácil se borra, Música Y no muy fácil se borra, Música Si no lo quiere mi Dios, Música Tú llevas un gran recuerdo, Y nunca lo olvidarás, Música Y aunque estés en otros brazos, Música Y aunque estés en otros brazos, Música Tú de mí te acordarás, Música Yo a ti te amé fuertemente, Te estreché en mi corazón, Música Que gano yo con quererte, Música Tú no tienes compasión, Música Yo te besé con locura, Música Llego yo a ti y me entregué, Música Más debía yo a ti de odiarte, Música Eres una cualquiera, Eres mujer de todos, Eres cabaretera Música Cierro mi mente al pasado, Música El cariño que tú ofreces, Música No valdrá nada jamás, Música Para ti ya no te importo, Música No te puedo complacer, Música Eres una cualquiera, Eres mujer de todos, Eres cabaretera Música No quiero acordarme de ella, Ni mucho menos llorar Música Voy a cerrar la botella, Música Pues ya no quiero tomar, Música Ya no pienso emborracharme, Música Mejor prefiero cantar, Música Así prefiero olvidarme, Música De quien me deja de amar, Música Voy a cerrar la botella, Música Ya no tomaré licor, Música No quiero escarbar la huella, Música De la traición de su amor, Música No me den viagar por ella, Música Y me dejaré vencer, Música Porque yo de esa botella, Música Porque yo de esa botella, Música Voy a dejar de beber, Música Voy a cerrar la botella, Música Voy a cagar la huella, Música De la traición de su amor, Música Radio La Morenita, 88.7 FM Ya lo veo en tus ojos Que la verdad Va mirando tu enfermo Corazón Yo no sé Por qué sufres Si eres buena Yo no sé por qué sufres Sin razón Toda tu alma está llena De tristeza Nadie en la vida a ti Te comprendió Si en el tiempo se pierde Tu belleza Como algo que se fue Y no volvió Yo que no soy culpable De tu pena En tu calvario triste Surgiré Como alivio que rompa La tabela Con las fuerzas de mi alma Te amaré Te amaré Yo que no soy culpable De tu pena De tu pena En tu calvario triste Surgiré 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 Como alivio que rompa La cadena Con las fuerzas de mi alma Te amaré Te amaré Adquiere tu decodificador Para televisión digital Analógica Lo encuentras En el puesto de revistas En el portal Arteaga Esquina con Obregón Frente a la fonda De Doña Olga Radio La Morenita Ochenta y ocho punto siete FM No vuelvas a cantar Aquella melodía Que te cantaba yo Haciéndote soñar Oyendo esta canción Se parte el alma mía Y puedo confesar Que cometí un error Si alguna vez lloré Teniéndote Teniéndote a mi lado Enfermo de ansiedad Por conquistar tu amor Por conquistar tu amor Hoy no me importa Hoy no me importa si No me importa Si alguna vez lloré Si alguna vez lloré Teniéndote a mi lado Enfermo de ansiedad Enfermo de ansiedad Por conquistar tu amor Por conquistar tu amor Radio La Morenita Radio La Morenita Ochenta y ocho punto siete FM Enfermo de ansiedad Escucha mi triste canción Es para ti Era un domingo de baile Que muy contenta llegaste Cantando y bailando Un diariosito Quiso llevarte Porque le faltaba un ángel Y a ti te había señalado Quería mirarte bailando Y cantarás a su lado Y es por eso que te estoy Cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto Sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy Cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo Cuando tú te fuiste Sabes Tu recuerdo No llegó siempre contigo Ahora que estás en el cielo Quiero que cantes conmigo Como lo hacías aquí abajo Mi niña Cuanto te quiero Te traigo grabada en mi alma Olvidarte no he podido La noche que tú te fuiste Cantabas junto conmigo Y es por eso que te estoy Cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto Sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy Cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Cantaba yo Cuando tú te fuiste Y es por eso que te estoy Cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto Sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy Cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Radio La Morenita 88.7 FM Nací para quererte Con locura Pues tu cariño Para mí Es una fortuna Eres mi Dios Eres la luz De mi existencia Eres amor Que con su fe Me das la vida Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la lluvia Que enverdece La llanura Eres amor Que con su fe Me das la vida Mi Dios Me dio el amor Para quererte La fuerza Y la virtud Para consolarte Un corazón De oro Para darte Un corazón Que no es capaz De traicionarte Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la lluvia Que enverdece La llanura Eres amor Que con su fe Me das la vida Siente Respira Vive E imagina Nuestra gente Nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio La amor Tu radio Transmitiendo Desde Romita Guanajuato Para Todo el mundo Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 88.7 FM ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia Ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Son nuestras almas Son nuestras almas Aniguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Que no sabemos robar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar Nadie en la vida nos va a separar Radio La Morenita 88.7 FM Yo ya me voy Ya me voy para Chihuahua Ya me voy a buscar A mi linda que es tu cita Pues yo sé que está ahí Me muero por besarla Pues yo sé que de encontrarla Y voy a sentirme feliz Yo no sé lo que voy a hacer Al mirarla junto a mí Yo sé bien que ella se pondrá Mucho, mucho, muy feliz Yo no sé lo que voy a hacer Al mirarla junto a mí Yo sé bien que ella se pondrá Mucho, mucho, muy feliz Yo ya me voy Ya me voy para Chihuahua Ya me voy a buscar A mi linda que es su cita Pues yo sé que está ahí Me muero por besarla Pues yo sé que de encontrarla Y voy a sentirme feliz Yo quiero bailar Quiero bailar una polta Quiero taconear Con jesucita nomás Yo quiero bailar Quiero bailar una polta Quiero taconear Con jesucita nomás Yo quiero bailar Quiero bailar una polta Quiero taconear Quiero taconear Con jesucita nomás Yo ya me voy Ya me voy para Chihuahua Ya me voy a buscar A mi linda jesucita Pues yo sé que está ahí Me muero por besarla Pues yo sé que de encontrarla Y voy a sentirme feliz Yo no sé lo que voy a hacer Al mirarla junto a mí Yo sé bien que ella se pondrá Mucho, mucho, muy feliz Yo no sé lo que voy a hacer Al mirarla junto a mí Yo sé bien que ella se pondrá Mucho, mucho, muy feliz Y yo ya me voy Ya me voy para Chihuahua Ya me voy a buscar A mi linda jesucita Pues yo sé que está ahí Me muero por besarla Pues yo sé que de encontrarla Y voy a sentirme feliz Radio La Morenita Ochenta y ocho punto siete FM Hoy por el mundo Sin rumbo fijo Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura Mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga Muy bienvenida Y si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Que hoy la que sea Pa' mí es igual Yo no soy de esos Que al verse solo Quieren matarse Quieren matarse O vengar su amor Por el contrario Yo la bendigo Por ese amor Que una vez me dio Si un día Si un día con otro Yo la encontrara Y me llorara Pidiendo amor La perdonaba Que al fin sería Lo que en mi vida Las otras son Hoy la que venga Muy bienvenida Y si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Que hoy la que sea Pa' mí es igual Radio La Morenita Ochenta y ocho punto siete FN Quise escribir En el aire Quise escribir En el agua Tu nombre No más tu nombre Pero aire y agua Gritaron Te ha de doler Hasta el alma Que pase el tiempo Y lo borre Con las estrellas Del cielo Forme una gran rosa De oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar Mi tristeza Ni un poquitito De llanto Que poco valgo en el mundo Desde que no estás Conmigo Mi vida Vidita linda No hay sol Ni luna Que alumbre La oscuridad De la noche Que tú dejaste En mi vida Con las estrellas Con las estrellas Del cielo Forme una gran rosa De oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito De llanto Radio La Morenita 88.7 FM De llanto Magia blanca Magia blanca Tú tienes Me has hechizado A mí Con tu mirada Coqueta Con tu manera De hablar Cuando pasando Caminas Todos te han mirado A ti Porque eres así Fíjate en mí No me hagas Sufrí Oh magia blanca Magia blanca Magia blanca Que te Dijo Magia blanca Tienes tú Me haces llorar Con tu castiga Te Tienes tú Quintet Tienes tú Quintet Quintet Con el Quintet Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que eres hermosa, y a todos quieres rendir Yo estoy dispuesto a humillarme, si esperanza me da Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré Oh, magia blanca, magia blanca que tengo Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga Oh, magia blanca, magia blanca que tengo Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM Me gusta verte de los pies a la cabeza Y es que me atrevería a decir que eres casi perfecta Me gusta cuando te me acercas con esa sonrisa Y dices que por mirarías hasta tu vida Soy el más feliz, si estás junto a mí Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Que más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya me hace sentir Querer de otra mitad mi pan de cada día y mi complemento Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Entre más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya me hace sentir Querer de otra mitad mi pan de cada día y mi complemento Radio La Morenita ochenta y ocho punto siete FM Tengo a mi Lupe con su voz guitarra y sueña Me dio un besito pa' que me acordara de ella En este mundo no hay que amar a otra triqueña Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis pendientes Lo que yo quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Pues ahora sí Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Mi Lupita vine a verte Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis pendientes Se acabaron mis pendientes Lo que yo quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí Radio La Morenita ochenta y ocho punto siete FM Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Estás aquí Estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú No estás Llorando estoy Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí Cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Llorando 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 En la historia de la humanidad ha habido muchas pandemias, pero las más significativas son la peste bubónica del siglo XIV, XV y XVI, que mató a más de 40 millones de personas, y la gripe española de 1917 al XX, que mató a más de 50 millones de personas. Todas las epidemias tienen el brote, luego viene la gráfica de ascendente, pero llega el momento en que la gráfica empieza a descender, hasta que la epidemia desaparece. ¿Por qué desaparece la epidemia? Tú lo debes de saber, yo también lo sé, porque el virus se topa con una inmunidad de rebaño, o sea, un rebaño inmune. Personas con dieta alcalina, que comen muy sano, con un alto sistema inmunológico que las protege del virus y corta la línea de transmisión. Eso lo sabemos. Ok. Ahora venimos a la actualidad. El brote en Wuhan, China. Empezó a principios de diciembre, y nosotros nos enteramos pues ya casi cerca de Navidad. Y lo mismo, la curva ascendente que empezó a subir. Pero hace mes y medio, los cubanos llegaron a China, las brigadas cubanas de inmunólogos, epidemiólogos y médicos, con un fármaco que se llama interferón alfa 2B. El interferón alfa 2B se le empezó a dar a los infectados. Entonces, muchos infectados sanaron. Otros no, porque tenían enfermedades paralelas, o ya estaban de edad muy avanzada y murieron. ¿Qué hicieron después los epidemiólogos cubanos? Empezaron a darles el interferón alfa 2B a las personas sanas que rodeaban los focos de infección, que es lo que estaban intentando hacer los cubanos. Entonces, así detuvieron la epidemia en China. Hace tres días se curó el último infectado. La epidemia está detenida en China. Ya las brigadas chinas, cubanas y venezolanas están en Italia, en España, en Irak y en Irán, conteniendo la epidemia. Ok, nosotros no tenemos a la mano el interferón alfa 2B, pero el interferón alfa 2B lo obtuvieron los cubanos de las fuentes naturales de interferón. Ok, entonces, fuentes naturales de interferón que tenemos a la mano, hay muchas, pero las más importantes, el té verde, el té de diente de león y el té de manzanilla tienen altas concentraciones de interferón natural. Ok, se pueden consumir dos o tres tazas al día. ¿Para qué? Para subir nuestro sistema inmunológico. Tú sabes de lo que hablo. Ok, no son las únicas fuentes para elevar el sistema inmunológico. También el cloro de magnesio, el carbonato de sodio, los vinagres de manzana, de piña y de caña orgánico también son alcalinos y elevan el sistema inmunológico. Las dietas alcalinas a base de verduras, frutas orgánicas, algas marinas, todo elevan el sistema inmunológico. Pero sabemos que no todas las personas comen sano. La mayoría come comida tóxica. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlas? Pasándoles la información y compartiéndola que consuman dos o tres tazas de té de diente de león, té verde y té de manzanilla. Todos los días, porque contiene altas dosis de interferón y elevar su sistema inmunológico. ¿Qué estoy tratando de decir? Es urgente que creamos en la sociedad grupos de inmunidad de rebaño. ¿Y cómo podemos crear los grupos de inmunidad de rebaño? Compartiendo la información, concientizando a las personas de que consuman todos los días dos o tres tazas de la mezcla de té verde, té de diente de león y té de manzanilla todos los días. Que aunque coman comida tóxica, las dosis de interferón les van a elevar el sistema inmunológico. Y entre más se difunda la información, vamos a crear más grupos de inmunidad de rebaño y vamos a detener esta epidemia de coronavirus. ¿Ok? Esa es la información. Ahí te la dejo. Si gustas, compártela. Si puedes corroborar en la red, en sitios serios, que estos tres test que te acabo de decir tienen alto contenido de interferón. Ahí te mando la información sobre el interferón cubano. Y pues yo te la dejo. Si tú gustas compartirla, pues ya es decisión tuya. Pero sí es importante crear grupos de inmunidad de rebaño para detener la epidemia. El interferón te protege de cualquier virus. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio. La Morenita 88.7 FM, tu radio. Radio Cultural. Radio La Morenita 88.7 FM. Estás escuchando XHRMGT Radio La Morenita 88.7 FM, tu radio. Desde Romita, Guanajuato, México, para el mundo. Recordar es volver a vivir. Tocando la mejor música clásica para ti. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Soy joven, ya lo sé, soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor. Pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré tu nombre, mujer. Mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor. No sabes que a mi edad también se puede amar. Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor. Pero mi corazón no quiere comprender. Buenos días, te explico. Haciendo un poquito de historia que tú ya conoces. Sabemos que aquí en la historia de la humanidad ha habido muchas pandemias. Pero las más significativas son la peste bubónica del siglo XIV, XV y XVI, que mató a más de 40 millones de personas. Y la gripe española de 1917 al 20, que mató a más de 50 millones de personas. Todas las epidemias tienen el brote. Luego viene la gráfica de ascendente. Pero llega el momento en que la gráfica empieza a descender. Hasta que la epidemia desaparece. ¿Por qué desaparece la epidemia? Tú lo debes de saber. Yo también lo sé. Porque el virus se topa con una inmunidad de rebaño. O sea, un rebaño inmune. Personas con dieta alcalina, que comen muy sano, con un alto sistema inmunológico, que las protege del virus y corta la línea de transmisión. Eso lo sabemos. Ok. Ahora venimos a la actualidad. El brote en Juguán, China. Empezó a principios de diciembre. Y nosotros nos enteramos pues ya casi cerca de Navidad. Y lo mismo, la curva ascendente que empezó a subir. Pero hace mes y medio, los cubanos llegaron a China, las brigadas cubanas de inmunólogos, epidemiólogos y médicos, con un fármaco que se llama interferón alfa 2B. El interferón alfa 2B se le empezó a dar a los infectados. Entonces muchos infectados sanaron. Otros no, porque tenían enfermedades paralelas o ya estaban de edad muy avanzada y murieron. ¿Qué hicieron después los epidemiólogos cubanos? Empezaron a darles el interferón alfa 2B a las personas sanas que rodeaban los focos de infección. Que es lo que estaban intentando hacer los cubanos. Crear grupos de rebaño, inmune, inmunidad de rebaño con el interferón alfa 2B. Entonces, así detuvieron la epidemia en China. Hace tres días se curó el último infectado. La epidemia está detenida en China. Ya las brigadas chinas, cubanas y venezolanas están en Italia, en España, en Irak y en Irán conteniendo la epidemia. Ok, nosotros no tenemos a la mano el interferón alfa 2B. Pero el interferón alfa 2B lo obtuvieron los cubanos de las fuentes naturales de interferón. Ok. Entonces, fuentes naturales de interferón que tenemos a la mano. Hay muchas, pero las más importantes. El té verde, el té de diente de león y el té de manzanilla tienen altas concentraciones de interferón natural. Ok. Se pueden consumir dos o tres tazas al día. ¿Para qué? Para subir nuestro sistema inmunológico. Tú sabes de lo que hablo. Ok. No son las únicas fuentes para elevar el sistema inmunológico. También el cloro de magnesio, el carbonato de sodio, los vinagres de manzana, de piña y de caña orgánico también son alcalinos y elevan el sistema inmunológico. Las dietas alcalinas a base de verduras, frutas orgánicas, algas marinas, todo elevan el sistema inmunológico. Pero sabemos que no todas las personas comen sano. La mayoría come comida tóxica. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlas? Pasándoles la información y compartiéndola que consuman dos o tres tazas de té de diente de león, té verde y té de manzanilla todos los días porque contiene altas dosis de interferón y elevar su sistema inmunológico. ¿Qué estoy tratando de decir? Es urgente que creamos en la sociedad grupos de inmunidad de rebaño y ¿cómo podemos crear los grupos de inmunidad de rebaño? Compartiendo la información, concientizando a las personas de que consuman todos los días dos o tres tazas de la mezcla de té verde, té de diente de león y té de manzanilla todos los días. Que aunque coman comida tóxica, las dosis de interferón les van a elevar el sistema inmunológico. Y entre más se difunda la información, vamos a crear más grupos de inmunidad de rebaño y vamos a detener esta epidemia de coronavirus. ¿Ok? Esa es la información. Ahí te la dejo. Si gustas, compártela. Si puedes corroborar en la red, en sitios serios, que estos tres test que te acabo de decir tienen alto contenido de interferón. Ahí te mando la información sobre el interferón cubano y pues yo te la dejo. Si tú gustas compartirla, pues ya es decisión tuya. Pero sí es importante crear grupos de inmunidad de rebaño para detener la epidemia. El interferón te protege de cualquier virus. 32 enseñanzas que la pandemia del coronavirus nos está enseñando. 1. Estados Unidos dejó de ser el país líder. 2. China ganó la tercera guerra mundial sin disparar ni un solo misil y nadie se dio cuenta. 3. Vladimir Putin es un visionario. 4. A las malas se puede hacer mucho por el planeta y la humanidad. 5. El personal de salud vale más que un futbolista. 6. El petróleo no vale nada en una sociedad sin consumo. 7. La prevención salva más vidas que al actuar a último momento. 8. Los niños ocupan un lugar privilegiado para la naturaleza. 9. La muerte no distingue de raza ni estrato social. 10. El trabajador de la salud está solo, abandonado y olvidado. Y aun así, nunca baja la guardia. 11. No estamos preparados para una pandemia. 12. El ser humano es oportunista y despreciable sin importar su posición económica o social al subir precios de las cosas básicas y necesarias. 13. Los niños de ahora no saben jugar sin internet o televisión. 14. Las redes sociales nos acercan, pero también son el medio para crear el caos. 15. El papel higiénico es más importante que la comida. 16. El planeta se regenera rápidamente sin humanos. 17. Los humanos somos el verdadero virus del planeta. 18. Ya sabemos que sienten los animales en los zoológicos. 19. Comenzamos a apreciar el gran gesto de confianza que significa dar un apretón de manos. 20. Los animales sin humanos comienzan a recuperar su espacio. 21. A nuestros mayores hay que cuidarlos siempre, cueste lo que cueste. 22. Todos los trabajos son importantes. Nunca hay que minusvalorar otras profesiones. 23. Los científicos y los médicos son más vitales que los deportistas e influencers. Cuidemos a nuestros verdaderos ídolos. 24. Las pandemias no solo afectan al llamado tercer mundo. 25. Las trabajadoras de cuidados son y serán esenciales. Merecen todo el respeto. 26. Hay que seguir invirtiendo en investigación, desarrollo y ciencia. 27. Quien más tiene, más solidario debe ser en estos momentos. 28. Prevenir y detectar a tiempo salva más vidas que hacerlo a posteriori. 29. Las personas podemos ser maravillosas cuando nos apoyamos. 30. Si nos lo proponemos, también podremos pasar el cambio climático. 31. La solidaridad humana es la base para construir un futuro juntos. 32. Tenemos un mundo precioso que debemos cuidar y conservar. Por favor, quédate en casa. Radio La Morenita 88.7 FM Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme. Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes. Me iré con el recuerdo de haber visto morir, aquel cariño nuevo que encontré yo en ti. Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir, tratando poquito a poco de pensar menos en ti. Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará. Siempre estoy pensando en ella. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Señor, siempre estoy buscando en mi amor. Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti. Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarte en cada mañana y darte mi amor. 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 Y darte mi amor Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 88.7 FM Por quererte mujer con tanto anhelo En mi afán de adorarte como a Dios Ahora soy infeliz y el mismo cielo Puso un mundo de olvido entre los dos Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel que me venga a consolar Aunque el pecho de piedra me ataladre Esta pena terrible y tan atroz Yo te habré de querer como a mi madre Y a la vez adorarte como a Dios Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel que me venga a consolar Radio La Morenita 88.7 FM Yo soy el hombre más humilde de este mundo Y con mi suerte siempre he estado agradecido Vengo viviendo de maldades y tropiezos Pero me aguanto porque soy hombre efectivo Mi pobre madre la dejé por irme al mundo Yo nunca hice caso del amor que ella me da También mi padre se cansó de aconsejarme Pero hoy entonces todo allá va en la tomada Me salgo al campo para ver si encuentro alivio Pero hasta el viento me aconseja y me regaña Yo no reniego porque sé que tengo causa Pero ni así puedo dejar esta maña Yo estaba chico cuando empecé a derrumbarme Y los consejos los trataba de regaño Ahora es tarde para volver a aquellos tiempos Porque mis padres ya no están en mi rebaño Soy el perdido que se pierden las montañas Soy el reniego porque ni yo me comprendo Quiero matarme para allá no andar penando Yo ya no quiero vivir más así sufriendo Me salgo al campo para ver si encuentro alivio Pero hasta el viento me aconseja y me regaña Yo no reniego porque sé que tengo causa Pero ni así puedo dejar esta maña Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido y yo te supe dar Solo y herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido y yo te supe dar Solo y herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor Radio La Morenita 88.7 FM Volví a mi finca de adobe Y la encontré bien cerrada Adentro estaba la joven Que le dejé yo encargada Estuvo larga mi ausencia Y me esperó mi adorada Y me esperó mi adorada Jamás se abrieron sus puertas Ni se brincaron la barda Volví a mi finca de adobe Y me abracé con mi amada Dinero traigo a montones Voy a ponerla de gala Para celebrar la boda Con la ranchera de mi alma Que toque el piquito de oro También la mujer casada Música Aquí en mi finca de adobe Me quedaré Me quedaré para siempre Cuidando de mis amores Y bendiciendo a mi suerte Volví a mi finca de adobe Volví a mi finca de adobe Y me abracé con mi amada Dinero traigo a montones Voy a ponerla de gala Para celebrar la boda Con la ranchera de mi alma Que toque el piquito de oro También la mujer casada Radio La Morenita 88.7 FM Música 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 Yo puedo decirte mil cosas si quieres Pero lo que hablemos ya está por demás No quieres quererme, no puedo obligarte Hoy quieres marcharte y te voy a dejar En la despedida no quiero más de alto Tampoco tristeza porque es lo mejor Si vas a marcharte entierra el pasado Que yo no te importe, vete y se acabó Obligarte a que me quieras yo no puedo El hablarte de nada serviría En la despedida yo no quiero llantos Yo no quiero penas Entiendes si ya lo decidiste Vete, vete y se acabó Si crees que lo nuestro no tiene remedio Si ves que ha llegado la hora final Ven dame un abrazo y vete sin verme Porque si te quedas yo voy a llorar En la despedida no quiero más de alto Tampoco tristeza porque es lo mejor Si vas a marcharte entierra el pasado Que yo no te importe, vete y se acabó Radio La Morenita 88.7 FM Tampoco tristeza porque es lo mejor Tampoco tristeza porque es lo mejor Que yo no te importe, vete y se acabó No te importe, vete y se acabó Y se acabó No te importe, vete y se acabó Luna, tú que lo ves, dile cuánto le damos. Luna, tú que lo ves, dile cuánto lo extraño esta noche. Sé que él está contemplándote igual que yo. A través de ti quiero darle un beso. Luna, tú que sabes de soledad, aconsejale por favor de que vuelva a convencerlo. Te ruego. Luna, tú que lo ves, dile cuánto le damos. Luna, tú que lo ves, dile cuánto es que sufro. Luna, tú que lo ves, dile cuánto le damos. Luna, tú que lo ves, acariciále con mi amor. Dile que eres a quien yo más, más quiero. Tú, tú que sabes por dónde vas, ilumínale con tu luz. Su sendero, porque quizás no es bueno. No, no es bueno, quizás no es bueno. Y dime que lo quiero. Radio La Morenita, 88.7 FM. Tieneoa, 80.7 FM. coordinates, tuition, imagined, Yo,ę, 32 вид scenery. ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuidando las arenas que en la playa deja el mar Y le pregunto yo a la vida ¿Por qué me da ese dolor? Y me contesta así la vida Será el amor, será el amor Trayendo un cargamento de tristeza Yo busco un puerto en que desembarcar Contando las estrellas en el cielo Y cuidando las arenas que en la playa deja el mar Y le pregunto yo a la vida ¿Por qué me da ese dolor? Y me contesta así la vida Será el amor, será el amor Amor Siempre el amor Yo soy un padre de familia como tú Como todos Que han tenido la oportunidad de sentir una mirada Una caricia O simplemente la tersura de nuestro hijo En cierta ocasión Y esto tengo que reconocerlo Mi hijo no tenía comunicación conmigo Ni yo con él Una noche cuando yo regresaba de mi oficina Encontré en mi escritorio una cartita En ella Mi hijo me decía Papá No me des todo lo que pide A veces yo solo pido para ver hasta cuánto puedo obtener No me des siempre órdenes Si en vez de órdenes A veces me pidieras las cosas Yo lo haría más rápido y con más gusto No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer Decídete Y mantén esa decisión Cumple las promesas Buenas O malas Si me prometes un premio Dámelo Pero también si es un castigo No me compares con nadie Especialmente con mi hermano o hermana Si tú me haces lucir peor que los demás Entonces seré yo quien sufra No me corrijas mis faltas delante de nadie Enséñame a mejorar cuando estemos solos No me grites Te respeto menos cuando lo haces Y me enseñas a gritar a mí también Y yo no quiero hacerlo Déjame valerme por mí mismo Si tú haces todo por mí Yo jamás aprenderé No digas mentiras delante de mí Ni me pidas que las diga por ti Aunque sea para sacarte de un apuro Cuando yo sea grande Aprenderé a mentir también Y por si fuera poco Me haces sentir muy mal Y perdería la fe en todo lo que dices Cuando yo haga algo malo No me exijas que te diga el por qué lo hice A veces ni yo mismo lo sé Trátame con la misma amabilidad y cordialidad Con que tratas a tus amigos Ya que porque seamos familia Porque tú seas mi padre y yo sea tu hijo No quiere decir que no seamos amigos también No me digas que haga una cosa Y tú no la haces Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas Aunque no lo digas Pero nunca lo que tú digas y no hagas Enséñame a conocer y amar a Dios Porque de nada vale Si yo veo que ustedes no conocen y aman a Dios Cuando te cuente un problema mío No me digas No tengo tiempo para boberías O eso no tiene importancia Trata de comprenderme Y ayúdame Y quiéreme Quiéreme papá Pero dímelo A mí me gusta oírtelo decir Aunque tú no lo creas necesario Amigos Esta carta me conmovió Y desde entonces Tengo más comunicación con mi hijo Aprendan ustedes esta triste lección Esto ayudará a fortificar la relación Entre un padre y un hijo Porque yo, como tú Que ahora me escuchas Eres un padre también Radio La Morenita 88.7 FM Ay qué contentos hemos llegado A estos tiempos que ahora se ven Nosotros somos los agraristas Varios amigos que ni lo creen Ya no es el tiempo del porfirista Que antes lloraban por el patrón Que lo encontraban Le dan la mano Y le abrochaban el pantalón Y si algún día el mayordomo Se desgustaba con algún pión Era porque otro andaba más cerca A los remaches del pantalón Y el que tenía hijas bonitas Ahí se la daban de velado O se granqueaban Muy buena chamba O cuando menos de rayado El que tenía mujer bonita No lo dejaban ni descansar Los levantaban muy de mañana Como a los huevos Que más ojo Que más ojo Que más ojo Que más ojo